el Cristo Cholo en su nueva puesta en escena. Quiso compartir con esta pequeña la energía y el amor que lo motivan por más de tres décadas a representar a Jesús en Semana Santa. Mario Valencia, también conocido como el Cristo Cholo, recreó el recorrido de Jesucristo antes de ser crucificado por las calles del Rima. Esto tiene un significado muy profundo para toda la comunidad cristiana y para todas las personas que vienen, simple y llanamente para sanarse de sus malestares y de todos sus males. A raíz de los huaicos y desbordes, el tradicional bautizo en el río Rima no se concretó. Más bien, lo hizo a las piletas del Paseo de las Aguas e innovó con un pedido a la Yacumama, o Madre Agua, en Quechua para que los desastres cesen. Con 50 actores acompañando el recorrido, los fieles se sintieron parte de este pasaje bíblico. El llamado Cristo Cholo se prepara para mañana, día en el que Jesús es crucificado y en el que representan dicho momento en la cima del Cerro San Cristóbal. Aunque por medidas de seguridad se les ha sugerido revisar la significación en el oratorio salesiano, ellos harán todo lo posible para cumplir con la tradición. Que si hay problemas, que lamentablemente ajeno es a mi voluntad, pero yo voy a tratar de subir al Cerro San Cristóbal. Una tradición que emociona cada año a los fieles y sorprende a grandes y chicos. Es cierto, la gente no se cansa, ¿no? Todavía hay muchísimas personas que llegan hasta el río Rimac para presenciar esta escenificación y hay gente que incluso repite esto cada año, no se cansa. Conojo una persona que lleva 7, 8 años yendo jueves santo, viernes santo, a ver justamente esta presentación que además es totalmente gratuita y que se ha convertido en algo que forma parte incluso de nuestra cultura a estas alturas, ¿verdad? Bueno, mientras un grupo iba a ver al Cristo Cholo, otros peregrinos católicos aprovecharon el jueves santo para recorrer las 7 iglesias del centro de Lima. Muchos iban rezando y otros viviendo profundamente su fe de manera pues muy íntima, muy personal. ¿Cómo tiene que ser? Gracias. Gracias.